Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos sean todos y todas una vez más a su programa Vota 333 Colorado, el programa del Partido Reformista. Nosotros estamos felices, contentos de todo lo que ha pasado en estos días con nuestro superpoderoso Partido Reformista. Sin lugar a dudas, el cuarto frente electoral que se ha formado para que Danilo Medina gane. Buenas noches César Dargán. Muy buenas noches César, muy buenas noches amigos, muy buenas noches a todos los compatriotas reformistas que nos están sintonizando como cada domingo aquí en Digital 15, en este programa oficial del Partido Reformista Social Cristiano, Vota 3, Reformista de Corazón. Hoy, un día muy especial, 22 de abril, a sólo 28 días de las próximas elecciones, momento crucial en el que estamos seguros por lo que hemos visto en el árduo trabajo que se ha llevado a cabo esta semana, que el Partido Reformista hará un papel estelar, que el Partido Reformista será el significante triunfo en estas próximas elecciones. Tú sabes César, que hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra. Y yo quiero hablar con usted de algo sumamente importante. Estamos hablando de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. Y en el caso particular de nosotros, de nuestro país, de República Dominicana, cuando hablamos de la tierra, tenemos que cuidar nuestro país desde el punto de vista de lo que es la foresta. Y ustedes no sé si tienen mala memoria, pero seguramente deben recordar que hace unos días, el candidato del PPH mandó a los panaderos a que tumbaran los árboles para que hicieran carbón. ¿Cómo puede ser presidente de un país una persona que piense así? Que invitamos a ese señor, ¿por qué no decirlo a Hipólito Mejía? Lo invitamos, él es agrónomo supuestamente, a que lea hoy todo lo que se dice con relación al Día Mundial de la Tierra, en lo que es proteger al planeta. Y si hay algo que se necesita para proteger al planeta, son los árboles. ¿Verdad César? Más aún, si por algo se caracterizaron los gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano, si algo es un punto luminoso de la gestión y la majestuosa obra de gobierno de Joaquín Balaguer, fue precisamente el medio ambiente. Si algo todavía al día de hoy se reconoce con la determinación de los parques nacionales, con la defensa de nuestros recursos naturales, con la sanción drástica a aquellos que podían afectar de una forma u otra la naturaleza, ese es un signo identificativo del Partido Reformista Social Cristiano. Y precisamente, en la gran concertación por el país que hemos asumido para llevar a Danilo Medina como candidato a la presidencia, el medio ambiente es uno de los puntos que hemos defendido. Y por eso, votar por el Partido Reformista en la casilla 3 es votar por la defensa del medio ambiente. Y acciones como esa deben ser castigadas, deben ser rechazadas, y no pueden permitirse en nuestro país. La forma más objetiva en este momento de rechazar eso es votando 3-3-3 colorado. Y a propósito de nuestro partido, César, ¿y qué vamos a hacer con Don Carlos Morales? ¿Por qué Don Carlos trabaja demasiado? Óyeme, tantas actividades, no se pierde una. Vamos a comenzar con una actividad de Don Carlos Morales en Santana, Baní, Nizao, trabajando para que su partido se fortalezca. ¡Wow! ¡Qué ejemplo nos está dando Don Carlos Morales Troncoso en esas actividades! Si el señor director tiene... Ahí está, mira César. Don Carlos llegando ahí a Santana, Nizao, en Baní. Mira, en esa actividad, César, en la que pudimos acompañar al presidente de nuestro partido, el ingeniero Carlos Morales Troncoso, al secretario general Ramón Rogelio Genao, juramentamos nada más y nada menos que a Emiliano Pineda Abreu, un líder comunitario que ha sido síndico de esa comunidad en Baní, en el distrito municipal de Santana, del municipio de Nizao, de la provincia de Peravia. Ahí estuvo la dirigencia de toda la provincia. Pudimos ver a Don Virgilio Castillo, a Rafaelín Fanjul, a Boy, en fin, a toda la dirigencia. Fíjate cómo se volcaron animados a apoyar el reingreso al partido de alguien que en un momento se había sentido inconforme, pero que hoy ve de nuevo al partido reformista como el canal para poder defender los derechos de los más necesitados. La verdad es que Don Carlos Morales Troncoso está haciendo un trabajo extraordinario en todo el país. Y lo que más me gusta de las actividades donde se presenta Don Carlos y donde están los dirigentes reformistas actuando, es que todos perseguimos un mismo fin, fortalecer nuestro partido con la juramentación diaria de más y más personas que se van integrando a lo que es el Partido Reformista Social Cristiano, al crecimiento de nuestra organización y lógicamente al objetivo más importante del momento para el país, que es que Danilo Medina y Doña Margarita Cedeño de Fernández ocupen el Palacio Nacional por el Bien de la Patria. Vamos a escuchar lo que hizo Don Carlos Morales. Adelante. El Distrito Municipal de Santana hoy se ha convertido en un día histórico porque hemos venido exclusivamente a decir lo que nos enseñó la Biblia. El buen hijo a su casa vuelve y aquí tenemos a Emiliano Pineda Ramírez, un líder que con los votos colorados en la casilla 3 seremos los votos decisivos para el triunfo de Danilo y de Margarita. Bueno, definitivamente, ¿qué decías tú César? Precisamente, aunque esa fue una gran fiesta reformista en el distrito de Santana del municipio de Nizao, de la provincia de Peravia, previo a su llegada el presidente del partido sostuvo una reunión de trabajo en el municipio de San Cristóbal, donde también el Partido Reformista está bien activo, donde también el Partido Reformista ha venido realizando una gran labor. Y precisamente es el miércoles de esta semana, en una concurrida caravana encabezada por nuestra candidata a la vicepresidencia, doña Margarita Cedeño de Fernández, tanto el presidente del partido en el municipio, que es el buen amigo y alcalde Raúl Mondesí, como el presidente del partido en la circunscripción, que es el buen amigo Elvis Rosario, tiñeron de rojo la ciudad de San Cristóbal. Y como muestra y apoyo esos trabajos que se vienen haciendo en el sur, el presidente de nuestro partido sostuvo también en la tarde del miércoles una reunión de trabajo con la directiva y el comando de campaña del municipio de San Cristóbal. Y es que esos trabajos se vienen desarrollando en toda la geografía nacional y nuestro partido reformista se vistió de rojo completo de nuevo, esta vez con mujeres. Yo no fui porque no me dejaron entrar. Eso era exclusivo para las damas del partido reformista y uno que otro de nuestros principales dirigentes, ¿verdad? Mira cuánta gente hay ahí. Definitivamente la mujer reformista se dio cita en esa actividad apoyando a nuestra candidata vicepresidencial, doña Margarita Cedeño de Fernández. Felicitamos a la buena amiga, a la doctora Rafaela Albulquerque, quien es la secretaria de Asuntos Femeninos del Partido Reformista Social Cristiano, por la dedicación y el éxito que tuvo esa actividad en la que visitó nuestra candidata a la vicepresidencia, doña Margarita Cedeño de Fernández. También estuvo presente la distinguida esposa del señor vicepresidente Rafael Albulquerque, así como toda la dirigencia del Frente Femenino del Partido Reformista Social Cristiano. Tal y como dices, es un acto al cual a los hombres no se nos permitió la entrada, sin embargo, no hicimos falta porque las mujeres enérgicas, vibrantes, activas, dieron su apoyo a lo que es la candidatura vicepresidencial de Margarita Cedeño de Fernández. La verdad es que cuando yo veo estas imágenes y recuerdo lo que fue la visita de Danilo Medina también al local del Partido Reformista, recuerdo primero que es por primera vez que dos candidatos, uno a la presidencia y otro a la vicepresidencia de la República, que no son reformistas, visitan nuestro local y que son recibidos con esa algarabía, con ese entusiasmo, con ese interés de que ellos sean presidentes y vicepresidentas de la República, como lo hacíamos cuando el doctor Joaquín Balaguer era nuestro candidato. Y justamente en esa actividad habló la doctora Lila Albulquerque, que tú mencionabas, que fue parte importante de la organización porque ella es la que dirige las ramas femeninas de nuestro glorioso Partido Reformista. Así que vamos a escuchar lo que dice Doña Lila Albulquerque en esa actividad con la presencia de Doña Margarita Cedeño de Fernández. Adelante. En cada punto del país, en cada esquina, en cada lugar, por más recóndito que sea, aparece una mujer que alguna vez Doña Emma le hizo un favor, Balaguer le dio un apartamento y la CIA de esas mujeres. La nieta y la viñeta son las semillas de este partido. Cada una, Doña Lila, tiene más de 10 votos en su casa y lo tienen amarrado aquí. votos que nadie puede comprar, votos que nadie se puede llevar, porque son votos de conciencia. El voto que yo voy a pedir, el voto pensado, el voto calculado, el voto porque la República Dominicana se mantenga como está ahora, tranquila, en paz y en progreso. Es sumamente importante, porque si así están las mujeres reformistas, si con ese ánimo están trabajando las mujeres reformistas, mujeres trabajadoras, mujeres leales, madres de familia, esposas ejemplares, si las mujeres se han dedicado a volcarse, apoyar masivamente nuestras candidaturas y el voto de las mujeres será sumamente importante en la victoria que estamos seguros que tendremos el próximo 20 de mayo. Si así están las mujeres reformistas, así está el partido reformista por todo el país. Definitivamente, César, 100% de acuerdo contigo. Y ese día, como se trata del presidente del partido, pues le dieron una oportunidad a don Carlos de que entrara. Una excepción. Una excepción, porque eso era para mujeres. Entonces don Carlos, pues ni modo, como presidente del partido reformista estuvo ahí y vamos a ver lo que nos dice don Carlos en esa actividad de las mujeres reformistas. Hoy, ellas son muchas y nosotros somos pocos. Pero hoy es un día de regocijo y de entusiasmo en esta casa reformista. Regocijo y entusiasmo porque siempre el voto decisivo en el partido reformista lo han traído a las urnas aquí las mujeres. Y ustedes todas, no solo están listas para depositar su voto en la casilla 3, sino también, como dijo Lila, esa líder de las mujeres reformistas, ustedes son las que más capacidad tienen de llevar mujeres y hombres a votar. Que lo harán Colorado y en la casilla 3. Quiero saludar a los miembros de la prensa aquí presentes hoy. En fin, hoy, como dije, hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta porque tenemos a una mujer dentro de la familia reformista, dentro de nuestra casa visitándonos. Una mujer, que yo le puedo decir, porque soy testigo de excepción, donde las mujeres pobres, como doña Emma, van a tener una aliada. Donde las madres solteras, como doña Emma, van a tener una amiga. Donde las mujeres de la tercera edad, van a tener como doña Emma, una amiga. Van a tener, van a tener una vicepresidenta. Donde las mujeres jóvenes, que hay muchas aquí, las mujeres jóvenes y profesionales, van a tener todo el apoyo, como lo ha tenido doña Alexandra Izquierdo, y como lo ha tenido doña Lila, lo va a tener de la vicepresidenta. Aquí, juntos, en el Partido Reformista, estamos combatiendo todos los casos de violencia doméstica. Pero también, estamos muy de acuerdo con doña Margarita en modernizar la educación. Ella, en sus ocho años, como primera dama, ha sabido brindarles al pueblo dominicano protección social. Ella ha sabido modernizar la educación con los centros tecnológicos, de la cual ha sembrado todo el país de centros tecnológicos. Pero también, ha conllevado el desarrollo rural, no solamente urbano, sino también rural. De manera que nosotros, los reformistas, que somos de la escuela del fundador del doctor Joaquín Balaguer, sabemos, valoramos, entendemos, el rol de la mujer dominicana, como lo hizo nuestro líder, el doctor Joaquín Balaguer. Fue el primer presidente en colocar mujeres en posiciones de responsabilidad y de autoridad. Y tendremos, en la boleta de Danilo y Margarita, una vicepresidenta con responsabilidad y con autoridad. Definitivamente, César, como habla nuestro presidente. Y así como él lo dice, ese apoyo que con tanto entusiasmo el presidente de nuestro partido menciona que se le está dando y el espacio que se está respetando de las mujeres, también se está haciendo con la juventud. Y precisamente, yo quisiera aprovechar para saludar la sintonía de valiosísimas mujeres de nuestro partido que reportan vía el Facebook, vía el Twitter, vía el Vivi, su sintonía, así como de importantes dirigentes de la juventud, de la nueva generación reformista de nuestro partido. Un saludo especial a Hilda Peguero en La Romana, a Julio González, que en estos momentos encabeza un gran encuentro con Luis Gustavo Estrella en la provincia de Santo Domingo, a Alejandro Correa, a David Metz, a Sandra Durán, a Edwin Tejada, a Carlito Bello, a Mario Díaz, a Jaime Perelló en Santiago, con quien estuvimos esta tarde, a Arison Payero, Johan Estrella, Elvis Rosario, Felipe Tiburcio en San Cristóbal, Camilo Durán y muchas otras personas, muchos otros reformistas que están activos, están dándole apoyo a las actividades que está haciendo su partido y que en el transcurso de este programa, pues también estaremos saludando. Nuestro secretario general, Ingeniero Ramos Rogelio Genao, presidente, jefe de campaña de nuestro partido, también nos reporta su sintonía, así como su asistente, el jefe de todo lo que tiene que ver con la propaganda del Partido Reformista a nivel nacional, nuestro querido hermano Cheo Domínguez, Ingeniero José Domínguez, desde Esperanza. Y fíjense, nosotros estamos contentos, gozosos, porque nuestros candidatos visitaron nuestro local. Ustedes recuerdan que la semana pasada les presentamos las imágenes donde el licenciado Danilo Medina visitó nuestro local. En ese acto que hemos estado mirando, nos visitó nuestra candidata vicepresidencial y próxima vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, la mujer que con su dulzura se ha ganado el amor del pueblo dominicano. Y es que doña Margarita no es una política normal, no es una política de esas que andan por ahí vociferando, no. Es una mujer que tiene un alma, que tiene un ser, que tiene un sentimiento, que tiene un corazón que se ha ganado el pueblo dominicano. Vamos a ver lo que nos dice doña Margarita en el local de nuestro glorioso Partido Reformista Social Cristiano. Adelante. Mis muy queridas compañeras, compatriotas y amigas, compañetriotas. La verdad es que al llegar aquí hoy y encontrarme con esta cantidad impresionante que ha reunido Lila y esta gran convocatoria, tanto aquí dentro como el grupo de cientos de mujeres que me encontré allí afuera, pues me doy cuenta de que realmente las mujeres del partido colorado, al igual que las del morado, de Danilo y de Margarita se han enamorado. Es contagioso y desbordante esa energía y esa alegría que se siente en este local del Partido Reformista Social Cristiano. Y esa misma energía y entusiasmo es el que tenemos que llevar a las urnas el próximo 20 de mayo para elegir en primera vuelta y en las primeras horas al compañero Danilo Medina como presidente de la República Dominicana. La verdad es que las mujeres en todo el mundo, ya lo mencionaba don Carlos y Lila, seguimos haciendo historia y marcando la diferencia. Y en República Dominicana será también así. En las próximas semanas, ya dentro de muy pocos días, tendremos la oportunidad de decidir los destinos de esta nación que amamos, que queremos y que defendemos. Y sobre todo, saben ustedes que sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de decidir un futuro seguro para nuestro país. Y esta actividad tan esperada por mí y sé que por muchas de ustedes y también coordinada por doña Lila, pues definitivamente que siento que marca el triunfo de Danilo y de Margarita en la primera vuelta. Aquí se siente la fuerza de la mujer dominicana. De esa mujer que es capaz de unificar vidas con almas y con corazones sinceros para apostar por un cambio mejor, por un cambio seguro para nuestro país. Comparto con ustedes, las compañeras reformistas que me acompañan en la mesa de honor y con muchas de ustedes líderes de sus localidades y líderes a nivel nacional que hacen vida política desde esta organización, pues comparto con ustedes un propósito común. El objetivo de servicio al bien común desde donde quiera que nos encontremos. Siempre para aportar nuestras capacidades, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para el avance y la consolidación del progreso de la República Dominicana. Decía Lila que este acto le dio mucho trabajo. Definitivamente César. Y yo fui testigo desde afuera, porque como dice, fue un acto exclusivamente de mujeres. No te dejaron entrar a ti, yo no te vi en esas imágenes. Pero con las mujeres reformistas es más que suficiente para darle ese caluroso apoyo que los reformistas sabemos dar a nuestra candidata a la vicepresidencia. Saludo a Rita Sued, que la vi ahí detrás de doña Margarita. A Olga Bonilla, que ha reportado su sintonía. A Luis Miguel Díaz, de la Juventud Reformista de la provincia de Duarte, que precisamente en el día de hoy tuvieron actividad en la circunstición 2 con la reintegración al partido de don Héctor Mora. Lucha y Segura también allá en esa circunstición. Y en fin, por todo el país, ondean las banderas coloradas en señal de victoria de Danilo y Margarita. Definitivamente estamos muy contentos. Y déjenme decirle que le tenemos una grata sorpresa. Esta noche tenemos un invitado de lujo aquí. Un poquito más adelante tendremos en este set al ingeniero Johnny Young, el jefe de campaña del gran Santo Domingo del Partido Reformista y que hoy inauguró un local. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y continuamos. Adelante. Vamos. Vota con orgullo. Vota Colorado en la casilla 3 por Danilo. Partido Reformista Social Cristiano. Te lo que más favoritos y grandes sorpresas. Telemicro. Apoyando el arte y la cultura del país. Del 18 de abril al 6 de mayo. En la Plaza de la Cultura. Te esperamos. Atentos. Si Michael Miguel te llama, puedes ganar grandes premios en el concurso electrónico de sábado extraordinario. Nunca ganar había sido tan fácil. Solo tienes que llamar al 809-689-0505. Extensión 4104. E inscríbete dejando tus datos. No sueltes el teléfono. Ahora tu sintonía premia. En el programa que antes de salir ya está pegado. Sábado extraordinario por Telemicro. Abuelo, ¿por quién tú vas a votar? Bueno, mi hijo, por el partido que siempre ha votado, el Colorado. Y ahora en la casilla 3 por Danilo. Vota con orgullo. Vota Colorado en la casilla 3 por Danilo. Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, amigos compatriotas que nos están en sintonía aquí, como siempre, Digital 15. Nosotros, así como vimos el apoyo y el espacio que el Partido Reformista Social Cristiano viene abriendo a las mujeres, también la juventud ha encontrado en el Partido Reformista un gran espacio. Y precisamente en esta semana, el Comando Nacional de Campaña de la Juventud y la Nueva Generación Reformista estuvieron múltiples actividades que mantuvieron vivo el trabajo del Partido Reformista. Ahora veremos algunas imágenes de parte de estos trabajos y juramentaciones que por todo lo largo del país ha venido haciendo durante esta semana que recién termina. Ahí tenemos actividades que fueron en Barahona, donde se juramentó a la Nuevo Comando de Campaña de la Juventud. Felicitamos a Francisco Silva, a Cristian Félix, a José Méndez Duncan, y el apoyo de los dirigentes del partido también, José del Carmen Acosta, Martiano Moreta y Eugenio Pérez. En las otras imágenes que también estamos viendo, están las reuniones de trabajo que tuvo el Comando de Campaña de la Juventud en la provincia de Independencia. También estuvieron, como vemos en las otras imágenes, en la provincia de Santiago Rodríguez, con una activa participación de Australia Gómez y también con la dedicación de George Staffel, que estuvo coordinando por allá los trabajos. Más adelante estaremos viendo también la participación en la provincia de San Pedro de Macorís, donde Rubén Darío Ramos, nuestro querido amigo, ha sido electo presidente del partido, pero también Elizabeth Huffman y Kendall Medina, pues son los nuevos directivos de la juventud del partido en esta provincia. Como vemos en las otras imágenes también, el partido reformista ha estado dando ese espacio. Hubo esta semana una marcha en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde la juventud se volcó, pero donde la participación de la nueva generación reformista fue ejemplar porque innovaron, porque presentaron diferentes cosas que solamente los reformistas saben hacer. Y es preciso también resaltar de que todos los lugares que fueron visitados por este Comando de Campaña de la Juventud, pues las puertas del partido se abrieron, el entusiasmo se volcó a las calles de todos los jóvenes que buscan en el partido reformista un espacio de trabajo. La juventud rejuvenece nuestro partido, le da nuevas energías y estamos seguros de que será muy importante para el triunfo del próximo 20 de mayo. No hay ninguna duda de que la juventud del partido reformista está desarrollando un trabajo extraordinario en toda la geografía nacional. Esa es una actividad en Dubergé, precisamente en el día de ayer, donde se le dio el apoyo y se reconoció el trabajo que ha venido haciendo la juventud de nuestro partido y la nueva generación reformista. No hay ninguna duda de que el joven reformista está lanzado a las calles y quiero confirmar la presencia en su casa, de nuestros televisores, de Leonel y Fortuna, una jovencita que también se une a lo que es el trabajo que viene desarrollando el partido reformista. Así que saludos para Leonel y Fortuna. Y definitivamente el partido reformista está creciendo, está fortaleciéndose, está cada día más unido y lo que más me está gustando es la respuesta que los dirigentes de nuestro partido, de toda la geografía nacional, le están dando al llamado que está haciendo nuestro presidente, el ingeniero Carlos Morales Troncoso. Uno de los reingresos, reintegros, restablecimientos.